Después de tanto tiempo me voy dando cuenta que hoy Estoy siguiendo huellas que ya nunca me dejó Ahora veo que crucé la línea prohibida Perdido, me quedé perdido al volverla a ver Después de tanto tiempo me voy dando cuenta que hoy Todo era un invento, solo era una ilusión Ahora confieso que yo soy culpable de todo Palabras que nunca me dijo pero yo escuché Señales erróneas ahí están, jugando con mi imaginación La vi y fui, me tiré en caída libre Donde nadie me invitó Después de tanto tiempo me voy dando cuenta que hoy Tenía algo invisible, solo yo aposté Hey, 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 ahora veo que era imposible ganarlo Creía que era mía, que me seducía y no No, 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 no Señales erróneas ahí están, jugando con mi imaginación La vi y fui, me tiré en caída libre Donde nadie me invitó Señales erróneas ahí están, jugando con mi imaginación La vi y fui, me tiré en caída libre Me tiré en caída libre Donde nadie me invitó Después de tanto tiempo Después de tanto tiempo Oh, 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 oh Después de tanto tiempo Señales, señales Tanto, tanto tiempo Señales, señales No, no Tanto, tanto tiempo No, no